Te vas a acordar de mi Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en la oscuridad Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Y cuando otros labios besen tus labios Tú me vas a comparar, todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor la luna A tus oídos dirá una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor la luna A tus oídos dirá una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Gracias, buenas noches, buenas tardes ¿Quieres seguirnos canroleando? Bueno, vamos a echarles labio con esa nola que línea ¡Vamos a echarles labio con esa nola que línea! ¿Quieres seguirnos? Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Cuando otros labios pesen tus labios Tú me vas a dar Tú me vas a dar Todo será diferente Tú misma le comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarte así, casi medio loco por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor tal vez será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarte así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarte así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una por una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarte así, casi medio loco por ti Y bueno muchachos Antes de continuar quisiera que le damos un fuerte aplauso Una chifrisa, un grito, lo que quieran A uno de los mejores guitarristas que ha dado el rock nacional Y que esta tarde está palomeando con la banda Tex Tex Un aplauso para León Pago ¡León Pago! También muchachos quisiera que le damos un fuerte aplauso Una chifrisa, un grito, lo que quieran A uno de los mejores bateristas que ha dado el rock nacional muchachos Ustedes conocieron a un baterista que se llamaba Rudy Que salía en la televisión Bueno, él fue su maestro muchachos y lo reprobó Muchachos un aplauso para alguien al cual ya no le tenemos que pagar Ya que él ya viene pagado Más que nada por una casa que distribuye instrumentos musicales Que se llama Berkan ¡Un aplauso para Alex! ¡Alex Lerga! ¡Alega! ¡Alega! También muchachos estamos preparando a un guitarrista hacia el futuro Muchachos quisiera un fuerte aplauso para la segunda guitarra Para mi hijo, Lalito Tex Jr. ¡Un aplauso! Muchachos también quisiera un fuerte aplauso, una chifrisa, un grito, lo que quieran Para ese gran compositor de temas tan grandes como me dijiste O ese himno a la mujer o ese himno a la mujer que se llama ¡Ella está en su mes! Muchachos, un aplauso para Chucho Tex, el magnífico Y bueno muchachos, el aplauso más fuerte y más caloroso lo quiero Para el mejor guitarrista del rock nacional muchachos Pésele a quien le pese, la neta No, 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 no Hasta maestro de un guitarrista que se hace llamar Carlos Santana Muchachos, obviamente no soy yo ¡Un aplauso para el maestro Javier Batis! ¡No mames! ¿Ya se cansaron? ¿Ya se quieren ir a dormir? ¡Levanten la mano que quiere echar un desmadre! ¡Eso es muchachos! Mi mente dio mil vueltas cuando te conocí Mi tiempo y mi dinero no me cae yo en ti ¡Estaba loco! ¡La banda dice! ¡Estaba loco! Maldito sea el día en que compré celular El timbre del teléfono me hacía saltar ¡Estaba loco! ¡La banda dice! 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 Pensé que con tu amor hasta dejé de chifar Y a todos mis amigos y a todos mis amigos los mandé a volar ¡Suscríbete! 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 Prefiero estar borracho en el cóndor luz con todos mis amigos ponerme hasta atrás Estaría loco ¡Loco si te vuelvo a buscar! ¡Gracias! ¡Gracias Monterrey! ¡Nos vemos la próxima!